No, mi gente, esto se ha salido de control, Cosculluela no le gustó la manera en que Anuel lo mencionó en su nueva respuesta para el Camel. Ustedes saben que Cosculluela tiene problemas con Anuel AA, pero luego, más tarde, Anuel AA hizo una publicación burlándose de este. Aquí vemos que dice lo siguiente. Coscu, tú lo que estás bien empatillado, dejando que te metan los dedos por culo, buscando cómo pegarte con la cara toda virada de tanta pali que te mete. Señores, esta guerra se ha vuelto de fentanilo. Pero déjame en los comentarios, ¿qué tú opinas sobre este video que estás viendo a continuación? No me, no me mexan en tus canciones, por favor. Pero que estás lambiendo ahí a ver si yo te tiro todo ahí o lo que sea y no me va a pasar. No me dejes esto, esto es lo mío, el vivir de pa'l carajo, el vivir de pa'l carajo, el vivir de pa'l carajo, el vivir de pa'l carajo. No me dejes nada de eso a mí. No, yo soy real, yo sí que soy real, yo no he matado gente y yo no he matado gente, eso no es lo mío. Aquí todo el mundo da tiros todos los días, no entendí a mí, cabrón, tú no puedes ni mear de traer un carajo, cabrón. No, 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 no. Estúpido, más papo, apetoso.